Esta mañana ha tenido lugar la inauguración de la tercera fase de la planta fotovoltaica Trujillo III, situada en La Magascona y La Magasquilla. Esta planta de energía renovable comenzó su construcción en el año 2006, siendo la inversión de las tres fases de 350 millones de euros. Ocupa una superficie total de 140 hectáreas en alquiler por 25 años y está promovida por la empresa Fotovatio. En la inauguración han estado presentes el presidente de la Junta de Extremadura, el consejero de Medio Ambiente, el alcalde de Trujillo, entre otras personas. Y ahora ya vamos a hacer esta oración de bendición. Oh Dios, tu Hijo con el trabajo de sus manos elevó la dignidad del trabajo humano y nos concedió el don inestimable de colaborar con nuestro trabajo a su obra redentora. Concede a estos fieles, a la familia Benjumea, a todos los que han hecho posible esta central, al presidente de la Junta de Extremadura, a sus consejeros, a toda Extremadura y a todos los que estáis aquí presentes, la bendición que esperan de ti para que, dedicándose a transformar con habilidad las cosas que tú has creado, reconozcan su dignidad y se alegren de aliviar con su esfuerzo las necesidades de la familia humana para la alabanza de tu gloria. Por Jesucristo, nuestro Señor. Dios Padre de bondad, que nos has mandado a ayudarnos en todo como verdaderos hermanos, dirija su mirada bondadosa sobre nosotros y sobre todos los que están aquí. Todos. Amén. Y a todos vosotros que estáis aquí presentes, os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En la construcción de tercera fase hemos contado con la participación de empresas como OHL, Siemens, Proener, que han hecho un gran trabajo en un tiempo récord. También otros numerosos proveedores, destacando especialmente Trina, que nos ha vendido los módulos solares. BBVA e ICO han financiado este proyecto, demostrando una gran confianza en Fotovatio, en circunstancias como las actuales. Esto sin duda valida nuestra apuesta por la calidad y el bienhacer. Junto a los mencionados, muchas otras empresas, instituciones y personas han participado y apoyado este proyecto. Por lo tanto, muchas gracias a todos. No quiero dejar de mencionar a los habitantes de Trujillo y a otros pueblos cercanos, que han ayudado en multitud de ocasiones, pidiendo también disculpas por las molestias que hayamos podido causar durante la construcción. Por último, un reconocimiento especial al equipo de Fotovatio, especialmente a las personas que más directamente han estado involucradas en la promoción, construcción y financiación de este proyecto. Una vez más, habéis demostrado vuestra enorme calidad profesional y, por tanto, enhorabuena. A los que estamos orgullosos de las cosas que hacemos, nos gusta alardear un poco de ellas. Y no me vas a dejar hacerlo. Quiero, por tanto, destacar la importancia de este centro de generación dentro de los centros mundiales que hay en la tecnología fotovoltaica. Con esta tercera fase consolidamos 45 megavatios de potencia pico, habiendo implementado en esta fase la tecnología más puntera, fruto de una profunda labor de investigación que, desde nuestros conocimientos, estamos haciendo desde Fotovatio. En este complejo hemos invertido un total de 350 millones de euros, habiendo sido capaces de reducir significativamente el coste de esta última fase respecto a las anteriores, gracias a la espectacular evolución de esta tecnología y de sus costes. La generación eléctrica solar en Trujillo va a alcanzar 82 gigavatios hora al año, lo que va a suponer, a su vez, un ahorro de 60.000 toneladas de CO2, entre otras muchas contribuciones al medio ambiente. La calidad y la excelencia han sido nuestra diferenciación y así va a seguir siendo en el futuro. Fotovatio ha sido en Trujillo hace seis años y hoy somos las empresas líderes a nivel mundial, con una dilatada y exitosa trayectoria en España, Italia, Estados Unidos y Australia, donde, en este último año, hemos sido adjudicatarios de un proyecto de 150 megavatios por el Gobierno australiano en un consorcio liderado por nosotros. En todo este tiempo hemos sido capaces de adaptarnos a las diferentes y muy cambiantes circunstancias del mercado, acoplando nuestra actividad con gran flexibilidad a las necesidades del mismo. Tenemos un gran potencial por delante que seguirá requeriendo un gran esfuerzo y una enorme capacidad de innovación. Pero, sin duda, que como apuesta de energía y como apuesta de vanguardia política, idea de la que también debemos aprender nosotros mismos, no queda otro remedio que adelantarse al mercado y a la geopolítica y apostar por un modelo energético mixto en el que concurran todas las fuentes de energía, que nos permita ir reduciendo nuestra absoluta dependencia de los combustibles tradicionales y aumentando la producción de energía a través del sol, del agua, de los residuos y del viento. Sé que la capacidad normativa de un ayuntamiento y de este alcalde en materia energética es escasa, como en casi todo el espectro competencial español. Pero ello me va a impedirme tener una visión de presente que nos permita emprender una política energética que favorezca el uso racional de los combustibles fósiles y el otorgamiento de las máximas facilidades posibles a empresas como esta, que apuestan por un desarrollo sostenible en armonía con el crecimiento humano. Más allá de la necesidad de ahorrar por la crisis, las entidades públicas, y en este sentido hago una sugerencia a mi presidente autonómico, debemos generar una tormenta de ideas con expertos en materia energética sobre el uso racional de la electricidad, por ejemplo, y las posibles acciones que podamos emprender en un plazo razonablemente breve para reducir la factura de la luz, pero también para contaminar menos. La crisis, que tenemos que empezar a tratarla como una oportunidad singular para identificar errores que no debemos cometer y para priorizar acciones políticas en favor de una modernidad bien entendida, que nos tiene que permitir dotar a nuestras ciudades y a nuestros ciudadanos de una nueva visión energética, de una oportunidad y de una nueva manera de entender los avances científicos y tecnológicos. Si para nuestros abuelos la bombilla fue en su momento el no va más, a sus nietos tenemos que persuadirlos con la idea de que una iluminación respetuosa con el medio ambiente no solo permitirá que millones de bombillas nos sigan alumbrando, sino que esas bombillas nos ofrecerán luz de mayor calidad a cambio de consumir menos energía. Trujillo y Extremadura estamos urgidos de esa nueva luz, de esa luz potente y abarcadora que implica el conocimiento científico, el desarrollo tecnológico y los avances que nos permitan corregir los errores del siglo XX y emprender una senda de crecimiento sostenible y sostenido que pongan al menos a una parte de la economía a salvo de los vaivenes, de los ciclos que tanto dañan a las familias y a las personas. El paro es la mayor afronta que padecemos los extremeños y españoles. Y el paro se le combate con generación de confianza en las instituciones públicas y en España. Pero también hay que combatirlo estableciendo cada uno en su ámbito competencial y de responsabilidad un cambio de nuestros modelos productivos apostando por la innovación tecnológica y por el conocimiento. ¿Qué sentido tiene el dinero que hemos invertido en España para generar capital humano si ahora la gente que está más preparada está padeciendo una fuga de cerebros hacia Alemania, China, Singapur, Estados Unidos e incluso a esos países hermanos de Iberoamérica? Y con esto no defiendo una visión excluyente de nacionalismo estrecho sino que defiendo serenamente que el capital humano de un país es su tesoro más preciado. Y si no somos capaces de generar un clima que nos devuelva a la senda de la creación de empleo y al crecimiento económico con proyectos como este perderemos ese capital humano a favor de otros países que han arreglado sus cuentas y cuidan su economía. Por lo tanto y voy terminando los responsables políticos necesitamos cada vez más de la ciudad del conocimiento. Por lo tanto los responsables políticos necesitamos cada vez más de la innovación y de proyectos como el que hoy inauguramos para establecer nuevas políticas económicas y de empleo. Y no estoy abogando por convertir a Trujillo y a Extremadura en el Silicon Valley de Europa que también podría ser y que también sería una opción a trabajar y a pensar sino que abogo por transformar a nuestra tradicional explotación agroganadera por ejemplo en una eficaz industria apoyada en la innovación tecnológica y en la calidad productiva. Los retos son nuevos y os aseguro que son muchos y que vendrán más. Exigen miradas nuevas comportamientos nuevos políticas nuevas. En definitiva exigen... Nosotros humildemente lo que ponemos desde Extremadura es una producción energética al servicio de toda España y eso no nos hace ser más especiales no nos hace ser más que nadie en el contexto nacional pero también tengo que decir que nos hace acreedores de no ser menos que nadie en el ámbito de las comunidades autónomas. Yo sí pediría también a la empresa que trabaje la línea de responsabilidad social corporativa en este caso en colaboración con el ayuntamiento de Trujillo cuna de grandes hombres como fueron como fueron Pizarro como fue Orellana que tantos hicieron por la conquista de América y porque yo creo que grandes proyectos empresariales no tienen que ser solamente fotos estáticas que están en el terreno de nuestra geografía sino que queremos además que se impliquen muy directamente en el desarrollo de los territorios donde están operando. Yo lo pediría encarecidamente como lo estoy pidiendo a todas las entidades financieras y también a todos los inversores que tienen intereses en nuestra comunidad autónoma para que dote realmente de sentido la inversión y sea perfectamente entendido por el conjunto de la sociedad. Aquí se pone de manifiesto ese concepto de desarrollo sostenible el desarrollo tiene que ser sostenible pero tiene que ser el primero desarrollo si lo que vamos es al impacto cero no hay cosa que produzca más impacto cero que no hacer nada sobre el territorio pero yo creo que ese es el peor de los impactos porque hace que el territorio sea algo yermo sea una foto estática sea una foto muerta no tenga ningún sentido esa estampa y por lo tanto apostamos desde el gobierno de Extremadura firmemente por la sostenibilidad pero la sostenibilidad sustentada en la otra pata que es el desarrollo si no no tendría ningún sentido quiero hacer esa apelación porque en los últimos tiempos todo el mundo se le llena la boca hablando de sostenibilidad pero cuando se montan algunas veces plantas de carácter de tipo fotovoltaico siempre surgen algunas protestas porque tiene un impacto en el paisaje cuando se trata de desarrollar la biomasa también hay algunas protestas por la superficie forestal cuando es la eólica también es decir siempre hay siempre hay un pero hay un pero que hace que al final se pierda ese carácter de desarrollo que tiene que ser una palabra que va íntimamente unida a la sostenibilidad no hay ninguna situación por muy respetuosa que sea con el entorno que no tenga un pequeño impacto pero desde luego el peor impacto que puede haber en Extremadura es seguir cabalgando a lomo del desempleo y estas instalaciones pagan su licencia de obra pagan su impuesto a actividades económicas dan trabajo a muchas personas en construcción dan trabajo a personas en explotación contribuyen con los impuestos y por lo tanto contribuye al desarrollo de nuestra comunidad yo quiero felicitaros por esa iniciativa por esa valentía en tiempos de dificultad de invertir el dinero y no tenerlo en un fondo a plazo fijo esperando a tiempos mejores algunos sonríen pero es que ocurre también ocurre también que hay gente que no no hace apuestas teniendo posibilidad de hacer apuestas por el desarrollo de la comunidad agradeceros insisto la invitación animaros a esa responsabilidad social corporativa esperar además que ganéis dinero los proyectos empresariales son para ganar dinero ahora en el que el ser emprendedor empresario ha estado tan mal visto esa es la esencia de un proyecto si no esto sería una ONG y no soy una ONG ni tenéis por qué por qué serlo y esperar también que alumbre el alto tribunal alguna luz sobre ese recurso de inconstitucionalidad que ha interpuesto el gobierno de Extremadura al Real Decreto Ley 14 barra 2010 ese ponerle el toldo al sol por igual a todas las comunidades tenga más capacidad solar o tenga menos capacidad solar que sería tanto como limitar la velocidad en todas las vías de España sea un camino sea una carretera comarcal o sea una carretera o una autopista a mí me parece que es un sinsentido yo espero que el nuevo gobierno de España el que sea también arroje luz y certeza al sector de la energía en España en su conjunto que se establezca un mix y que por lo tanto también los inversores sepan cuáles son las reglas del juego unas reglas que sean fijas que sean estables en el tiempo y que permitan acometer muchas más inversiones aplausos Gracias.